en este programa y es el informe de participación ciudadana en el día de ayer que establece que la República Dominicana otra vez entre los países con mayores niveles de corrupción en el mundo. República Dominicana se encuentra por segunda vez consecutiva entre los países con mayores niveles de corrupción según el índice de percepción de la corrupción de la Organización Transparencia Internacional. El informe del índice que fue anunciado este jueves por participación ciudadana destaca que la Nación Dominicana se mantuvo en el año 2020 con la misma puntuación sobre la percepción de la corrupción del año anterior con 28 puntos sobre 100 cuando ocupando el lugar 137 de los 180 países participantes. La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Sonia Díaz, comentó que el país fracasó en alcanzar los 51 puntos que se propuso como meta para el año 2020. Díaz agregó que el índice enfatiza que la mayoría de los países se quedaron escasos o nulos en cuanto a los avances en la lucha contra la corrupción y muchos de ellos tuvieron en dos ocasiones consecutivas una puntuación por debajo del 50%. Es decir, que todavía se mantiene la República Dominicana fluctuando entre los países con mayores en percepción. Claro, hay que decirle a la gente que eso es la percepción que se tiene en el ideario, en el imaginario, ¿verdad?, del colectivo. Sí, mira, la corrupción es indudablemente parte de la genética de los seres humanos y nosotros tenemos una particular situación en este país y es que nosotros vemos que la deshonestidad, la poca transparencia en el manejo de todas las actividades es un sello del dominicano. Una vez Danilo Medina, cuando estaba en la campaña del, creo que fue en su primera campaña, mencionó algo de esto y refirió el hecho de que los dominicanos somos deshonestos por naturaleza. Eso lo llevamos muy, muy de cerca, lo llevamos muy, muy centrado en nuestro, en nuestro ADN. Lamentablemente la República Dominicana tiene ese sanbenito. Pero la mayoría de la gente ve el tema desde el punto de vista de la corrupción administrativa. Cuando usted analiza el asunto desde el punto de vista de otro tipo de corrupción, usted se dará cuenta que fuera de lo administrativo hay tanta como la hay en el Estado. En el Estado es un poquito más fácil porque mucha gente se hace de la vista gorda, en la parte, en la otra parte no. Pero miren, el comercio día a día vive cometiendo actos que son contrarios a la transparencia, contrarios a la honestidad, comerciantes, colmaderos, supermercaderos, que las empresas le obsequian a sus clientes a través de ellos que consumen el producto de algún beneficio y esos beneficios los quitan y los ponen como parte de las mercancías a vender. Es decir, una compañía, por ejemplo, digamos de chocolate, vamos a suponer, te regala un vaso con cada paquete de chocolate que tú compres y el vaso se guarda, se vende el chocolate y luego se vende el vaso aparte. Más barato porque es de una compañía, pero te está quitando el regalo que te está dando. Y eso es una cosa tremenda. Miren, cuando aquí comenzó a comprarse, cuando aquí comenzó a venderse celulares, digamos en masa, todo el tiempo los celulares traían un audífono, traían un cable de data y una cajita eléctrica, ¿cómo es? Sí, sí, un tomacorriente, un enchufle. La mayoría de los vendedores de celulares sacaban el cable de data, el cable de data, porque antes venía el cable de data aparte y el enchufle venía como una unidad, que no venía como ahora que tú conectas USB, sino que venía así. Entonces, ese cable de data, que era para tú conectarlo a la computadora, no te lo entregaban, sino que te lo sacaban y lo vendían aparte. Lo mismo que el audífono, lo vendían aparte. Cuando la gente se dio cuenta de que las compañías ponían todo eso en el paquete, y sobre todo las grandes telefónicas hacían eso, las grandes telefónicas para venderlo en sus tiendas, entonces la gente comenzó a reclamar. Y la compañía, no sé si por esa razón o por... comenzó a poner en la caja qué contenía el paquete. Entonces te decía tal cosa, tal cosa, y ahí tú sabías y podías reclamar. No, pero mira, esto trae un cable de data. Ah, déjame, ah, sí, tal vez... Pero aquí está. Y ahí comenzaron y finalmente terminó con que la gente entendió que eso debía de dárselo a quien compraba el teléfono, porque eso era parte del teléfono. Y es así. Eso para poner un ejemplo de lo que es el tema de la corrupción. ¿Qué podemos hacer con la corrupción? Mira, el tema de la corrupción hay que enseñarlo desde abajo. Ya nuestra sociedad está maleada, la gente de mi edad está maleada en el sentido de que, bueno, vemos a veces las cosas como cuando alguien coge algo, se beneficia de algo que no debe beneficiarse, que es un acto de poca transparencia o un acto de soneto, la gente lo mira como una búsqueda. Tiene su búsquedita ahí. Sí, la gente lo ve incluso como parte de una destreza del ser humano. Exacto. Mira, con relación a eso, al principio, cuando entró el gobierno de Luis Abinader, que había un ánimo muy bonito en la República Dominicana, que siempre pasa cuando hay cambios de gobierno que de un partido a otro. O sea, no el mismo partido que gana, sino cuando hay cambios de partido en el gobierno. Eso siempre pasa. Pasó en el 78, cuando se cambió, cuando ganó el PRD y salió el reformista. Pasó incluso en el 86, cuando volvió Balaguer a sustituir al PRD, que lo había hecho muy mal en los últimos cuatro años. Que dijo que los tiempos no han cambiado. Es el presidente el que ha cambiado. Pasó en el 1996, cuando llegó Lionel. Había un muy, muy buen ánimo. Pero igual pasó en el año 2000, cuando ganó Hipólito Mejía, que hubo un cambio del PLD al PRD y la gente estaba con mucho entusiasmo. Pero también pasó cuando volvió Lionel en el 2004. Y eso pasó de manera muy extraña, porque era el mismo partido cuando ganó Danilo en el año 2002. Había muchas esperanzas y mucha expectativa. Con el discurso especialmente de Danilo. Pero ¿qué pasa? Pasó lo mismo ahora con Luis Abinader. Y yo le advertía a la población que eso del combate a la corrupción no es tan sencillo. Y ni siquiera se logra con un cambio de gobierno de un día para otro. Porque es un cambio estructural que viene desde abajo. Los primeros actos de corrupción, que se, por lo menos de los autores que yo he leído, que se resaltan en la historia, no de la república, sino de la isla, están en la época colonial. Le estaban robando a la corona lo que se estaba produciendo aquí. ¿Qué tuvo que hacer la corona española? Mandar gente. Mira, no nos está llegando lo que debe. Vete allá a la isla y supervísame qué es lo que está pasando ahí porque nos están robando. O sea, desde ahí, y entiendo que lo heredamos de los españoles, viene ese tigraje. Sí, claro, porque incluso hay un libro de un psiquiatra dominicano que habla de la cultura del tigraje dominicano. Él habla de esa forma que tiene el dominicano de querer siempre ser el primero en una fila. Si te descuidaste de los dominicanos, se te pasa adelante. El dominicano siempre le quiere sacar ventaja a todo. El dominicano siempre quiere un chismá. El dominicano siempre quiere un chance. Y el dominicano siempre quiere la ñapa. Siempre quiere... Y no hay una ñapa. Esa palabra, esa palabra que se usa en la jerga, ¿verdad? Y no hay una ñapa. Y la ñapita. Y ese tigraje que ustedes ven, esa destreza, si se quiere, es parte de la cultura del dominicano y que ojalá los sociólogos pudieran aportar y decirnos de dónde viene. Yo creo, de acuerdo a lo que uno puede investigar, que viene específicamente de los españoles porque los que colonizaron a la isla fueron un grupo de delincuentes. Prácticamente, que vinieron de España, que no lo quería nadie para allá y lo dejaron que se arriesgaran y llegaron aquí. Y entonces esa cultura se extrapoló de ahí a las generaciones descendentes. Pero, con relación a eso, yo creo que la sociedad, si queremos una sociedad que no sea corrupta, tenemos que comenzar desde abajo. Y de hecho, yo apuesto a que así va a ser. Porque mis hijos, yo tengo un niño de tres años, y él sabe cuándo yo debo cruzar porque eso lo hemos enseñado. En rojo, o sea, en el semáforo. Si está en rojo, yo le pregunto, papi, ¿de qué color está el semáforo? Él me dice, rojo, ¿puedo pasar? Me dice que no. Y a veces, le amago, ¿verdad? Intento cruzar, le hago creer que voy a cruzar en rojo y él me hace la salvedad. Papi, cuidado, estás rojo. O sea, es parte de esa nueva generación que viene subiendo y que va a depender de la formación que tenga de parte del Estado. En el caso de él, no está recibiendo la formación del Estado, sino de su familia. Y entonces, yo creo que esta sociedad que nosotros tenemos ya está dañada, lamentablemente, porque viene con una cultura tampoco de, tú te vas en rojo y aquí nadie te dice nada. No. Vamos a hacerlo. Al contrario, tú te paras en rojo y el vehículo que te atrata te toca bocina. Tocándote bocina, incómodo. Entonces, aquí no hay un régimen de consecuencias para nada y por tanto, eso promueve la corrupción. Aquí, tú vas a una estación de combustible y si tú te descuidas, te echaron menos combustible del que tú estás pidiendo. Si te descuidas, incluso ya tú ves que ellos te dicen a ti, la mayoría, mire lo que está en cero. ¿Por qué es eso? Porque antes se utilizaba que si había una persona delante de ti y echaba combustible y tú eres, y aquella echó, por ejemplo, 400, y tú le decías, échame mil pesos. Lo que hacía el bombero era que no reseteaba la máquina y te echaba el restante hasta llegar a mil pesos, se robaba los 400. Y entonces, por eso tú ves que cuando tú vas a una estación de combustible, el que está ahí, aquí le llamamos bombero, te dice, mira lo que está en cero. Es una advertencia. Incluso, fíjense ustedes que en la Lotería Nacional, que es una vaina terrible, señores, eso le va a nosotros a reflexión, utilizan personas no videntes, oigan esto, no videntes para sacar los números y le ponen una venda. O sea, miren, una persona es no vidente, no vidente, ¿sabes lo que hacen? Que le pone una persona ciega y entonces le ponen una venda. Es por si acaso ve un chingo. Eso es para que ustedes vean hasta dónde es la desconfianza del dominicano, de su propia gente, de su propia cultura. No solamente es aquí en la República Dominicana, toda América Latina es corrupta, el mundo entero es corrupto, lo que pasa es que hay países que por su nivel de desarrollo, ya eso de robarse dinero, eso no es importante. Ellos ya piensan más en ganar un premio Nobel, piensan más en un descubrimiento científico y ese tipo de estilo. Ahí está Lionel. Ese video si es viejo de Lionel. Sí, tiene que ser en 1995 o 96. Sí, por ahí anda. Que ahí está en una entrevista muy interesante. Entonces, con relación a eso, vamos a seguir lamentablemente, se puede crear una percepción en principio, pero cuando usted se va al fondo se va a dar cuenta que vamos a seguir básicamente con el mismo traje porque es la estructura completa la que hay que cambiar en la República Dominicana. Es tan así que las bombas en las estaciones de gasolina han puesto cámaras y algunas están enfocadas básicamente, no sé si te das cuenta, están enfocadas a la manguera, a lo que marca, porque si no es así, siempre buscan una manera de quedarse con un par de pesos. Eso es increíble. Sí, sí, sí. No, y mira, Amado, tú vas, por ejemplo, al mercado y esto yo lo he hecho cada rato para probar y tú dices, mira, esa yuca, cita buena, te dicen y tú te descuidas, tú te haces loco, ponlo en práctica, tú te haces loco y te cogen una parte de la yuca que ellos te mostraron y te meten la otra que ellos saben que no sirve. Pero mira, oye, con la yuca, tú sabes lo que hacen con la yuca, que como la gente tiene la idea, la creencia, que la yuca que viene de moca es la mejor yuca del país. De tierra negra. Exacto, entonces lo que hacen es que compran yuca donde sea, cogen un saco de tierra negra, se lo echan y la mojan y la mueven y esa yuca queda impregnada de tierra negra y la dicen, no, no, esa yuca de moca, de la mejor yuca, embute, malísima. Y te la ligan también con la vieja. Y que no se ablandan. Por ejemplo, tienen una yuca nueva que le llegó hoy y la que se le quedó del día anterior o del día que tienen guardada ahí, lo que hace la yuca buena que te mostraron más la yuca mala que ellos saben que no sirve. Pero igual sucede con los mangos, igual sucede con la naranja. Tú te descuidas. No con todo. Sí, tú vaya al mercado y hagas esa prueba. Descuídese un chin a propósito. Sí. Y usted dice, dame 15 mangos y si tú te descuidas, dentro de esos 15 mangos te van a meter cuatro dañados. Así es. Ya tú estás en tu casa que tú no vas a volver a pelear. Y eso es lo que pasa lamentablemente que somos ustedes honestos es increíble. Por cultura, lamentablemente en la República Dominicana. Así mismo es. Bueno, señores, vámonos a la pausa. Volvemos en breve. No se vayan.